Bueno, mi nombre es Nicolás Ciernuda y la razón por la cual me estoy cubriendo la cara no es porque sea un pecho frío y no quiera mostrarla, sino es que obviamente fui estafado por la generación Zoe y seguramente que si yo muestro mi cara, esos sinvergüences estafadores me van a ir a matar y no solo a mí, sino también a mi familia. Entonces seguramente ellos conocen, me conocen porque mi nombre, como dije, es Nicolás Ciernuda. Fui estafado por la generación Zoe, donde el tipo, ese dueño, Leonardo, está en las Bahamas disfrutando del dinero que se me llevó. Les voy a contar un poco la historia. Yo heredé de mi abuela, que en paz descanse. Y bueno, por suerte obviamente me pude comprar el departamento, que me dejó todo, pero había un dinero adicional que yo lo había invertido, que era más o menos 45 mil dólares. Ellos me pedían que yo les mande, porque me prometían de ser un coach. A todo esto me dice, mira, invertí 45 mil dólares, en ese caso que tengo y tenía, y lo que vamos a hacer es darte un 7% mensual. Resulta ser que me pagaron dos veces, pero ya después no me pagaron más. Entonces, yo pienso en mi mente que todavía tengo esos 45 mil, pero en realidad no los tengo, los tenía. Cuestión que se las llevaron todas, se las fugaron. He tenido muchas amenazas, David, de todo este tema. Obviamente, ojalá que se haga justicia. Mi nombre es Nicolás Yernuda. Y bueno, ojalá que este criminal de Leonardo Corsicchi o algo así, ni me quiero acordar, esté en cara. La verdad que mucha gente se fue afectada también de todo esto. Me sacaron la ilusión, también un poco. No le deseo honesto a nadie. Y sobre todo, me pidieron también que les mande USDT. Me dijeron que me iba a hacer un coach impresionante, pero al final no hice nada. Me quedé sin el pan y la torta, podríamos decir.